Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Tlapahuía, ser de Anáhuac, el programa donde el equipo de Caltonac se reúne todas las mañanas, las madrugadas, a hacer la lectura del tonali. Hoy tenemos la lectura del tonali Nahuitz-Quintli, que si bien ya nos encontramos transitados en este tonali que comenzó ayer a mediodía, pues todavía es muy buen tiempo y sobre todo muy oportuno hacer la lectura de este tonali y hacer la reflexión necesaria acerca de lo que este tonali envuelve, lo que este tonali implica. En primer lugar, quiero saludar, darle los buenos días y la bienvenida a todas las personas que nos vean amablemente a través de Facebook Live. También quiero saludar a quienes más tarde verán este programa y tendrán la oportunidad de compartir también este tiempo con nosotros. A todos, muchísimas gracias. Y bueno, le quiero dar también la bienvenida a mi compañero y amigo, el tlacuilo Gerardo Ingram, que también ya se encuentra aquí con nosotros, listo para esta lectura de tonali. Muy buenos días, Gerardo. ¿Qué tal? Muy buenos días, Rolando. Y buenos días, por mi parte, también a todos los que nos acompañan en esta ocasión para la lectura del Nahuitz-Quintli. Muy bien, solamente quisiera añadir que es el programa número 642 de Tlapahuía, número 642 consecutivos de lectura de tonali. Y también puntualizar que nos encontramos hoy en el tonali número 30 de esta cuenta del Tonal Pohuali. Gerardo, te cedo la palabra. Comencemos con la lectura. Muchas gracias, Rolando. Pues como bien lo indicaste al inicio, pues este tonali comenzó ayer al mediodía y bueno, todavía se encuentra en plena, en plena influencia en este momento. Y bueno, pues vamos a dar lectura a este tonali que corresponde de entrada al rumbo del Mixtlen. Por eso el color blanco es el que domina la presentación el día de hoy. Y vamos a ubicarlo como siempre, primero dentro de la tercera. El periodo temporal más importante para comprender cuál es la dinámica, ¿sí? Y la particularidad del Tonal Pohuali. Aquí tenemos la tercera que recién iniciamos, la tercera, el C-Masa, un novenado. Y hoy nos encontramos en la posición donde por fin hemos completado la primera vuelta por los cuatro rumbos dentro del contexto de la tercera. Es decir, comenzamos por el Ciguatlampa con Masa, luego por el Wistlampa con Toshli, luego por el Tlawistlampa con Atl y llegamos al Wistlampa con esta coordenada que al ser la cuarta y a tener ahí al perro, Squinkly, lo vamos a leer como Nahui y Squinkly, cuatro perros. Antes, también hay que mencionar que el patrono de esta Tresena es el señor Tepeyolo, Tepeyolochi y la señora Tlazonteo en su versión guerrera. Para los detalles de esta imagen de Tresena los invitamos a nuestra página de YouTube, donde pueden consultar precisamente este programa para poder tener todos los detalles. Vamos a ubicar, más de haberlo ubicado aquí en la Tresena, la coordenada Nahui y Squinkly, vamos a ubicarla también dentro del contexto del tablero del Tonalama, un extenso, donde vemos esta cuarta posición exactamente ubicado aquí, más las celdas mánticas que van a complementar nuestra lectura en el día de hoy. Bien, pues Nahui y Squinkly, cuatro perros, la cuarta posición dentro de la Tresena y el perro como glifo que corresponde en esta ocasión. El perro sabemos que es un emblema sumamente importante, un emblema con el que nos podemos identificar de manera muy fácil, ya que es un animal con el que tenemos una estrecha relación y un trato cotidiano en muchos ámbitos, en el ámbito del hogar, en el ámbito de trabajo, en el ámbito de diversión. Prácticamente muchas de las actividades que realizamos el día de hoy todavía las podemos compartir con nuestros amigos canes. Y bueno, pues es por eso que se ha ganado precisamente el bien ganado apodo de el mejor amigo del ser humano, el mejor amigo del hombre. Es como se le llama al perro precisamente por esta cualidad. Y no solamente es una cualidad, sino también ya es prácticamente una relación muy estrecha, casi casi simbiótica con el ser humano, ya que están muy habituados los perros domésticos a la vida con el ser humano. Lo han adoptado también como su manada, como su familia. Y ahí la variedad de perros que existen, bueno, pues es tremenda. Pero las características que tienen cada uno de estos animales, aunque son muy variados, son prácticamente las mismas. Todos ellos tienen una gran fidelidad, todos ellos muestran un gran amor por el ser humano. Son muy juguetones, son muy fieles, son excelentes compañeros en cualquier tipo de actividad. Y por supuesto también sus características como seres de manada los hacen excepcionales, ya que son precisamente, quieren tanto a su familia que aunque salgan de paseo, como frecuentemente lo hacen algunos perros que están buscando la primera oportunidad para salir corriendo y tener aventuras por ahí. Pero siempre vuelven a su hogar, siempre vuelven a donde está su familia, su manada. Y es una cualidad extraordinaria de estos animales. Y precisamente por esa capacidad de viajar, ir y venir, es una de sus cualidades principales, ya que su olfato y su sentido de orientación es extraordinario. Esta característica la lleva incluso al aspecto también al ámbito de lo sobrenatural y al ámbito más allá de la vida cotidiana y de la vida en vigilia. Ya que recordemos que el perro tiene el papel de acompañar al ser humano una vez que muere, lo acompaña a su tránsito hacia el Uniquiano. El perro es el que tiene la capacidad de ir a esos lugares y volver. Por eso también nos acompaña todas las noches al Uniquiano. Y es por esto precisamente que podemos ir y venir. Ya contamos con su compañía y contamos con su guía para poder ir y regresar así como él lo hace cuando sale de paseo. Todas las cualidades entonces que admiramos en este extraordinario animal que nos acompaña incluso en el sueño y en la muerte, está presente el día de hoy con toda su carga simbólica. Y por supuesto también la compañía del señor Miklán Tekutli, nada menos que el señor del Miklán, el señor de la región de los muertos, presente como su patrono porque, bueno, pues si el perro tiene la capacidad de ir al Miklán, evidentemente su relación con Miklán Tekutli debe ser buena para que Miklán Tekutli le permita ir y regresar. Por eso es su patrono. Aquí lo vemos en una versión muy distinta al perrito, con su piel, con su pelaje de color blanco y manchas negras, incluso un corazón ahí muy presente en su efígie, acompañado de Miklán Tekutli. Todo él pintado de blanco, con el color de los huesos, el color de Miklán, el color de la muerte. Y por supuesto sentado en su gran pali, un pali conformado por huesos, un pali muy extraordinario, que es característico de este señor de Miklán. También pues todo el poderío, el poderío y las características de Miklán, ese lugar del reposo, del silencio, ese lugar de oscuridad, todo eso también está presente en esta ocasión, a través de Miklán Tekutli y su acompañamiento y patrocinio del glifo Ixcuintli que hoy nos ocupa. Obviamente Ixcuintli, con todas sus características que ya hemos mencionado, se va a ver potenciado por su cuarta posición dentro de la mesa. En esa posición sabemos que ese número cuatro significa solidez, significa algo que está completo, algo que ya ha cumplido un ciclo completo y por lo tanto ya se ha consolidado, ya está perfectamente conformado. Por eso el número cuatro tiene que ver precisamente con esa solidez y con esa capacidad para... Es algo fundamental, algo que ya está fundamentado, ya está bien cimentado. Y por supuesto también el cuatro alude inmediatamente a los cuatro rumbos, porque los cuatro rumbos son lo que nos indica precisamente la parte espacial de esta cuenta Tornacuálica y el espacio. Bueno, pues el espacio está delimitado precisamente por el espacio que demarca Tonatiuh con su tránsito por los cuatro rumbos y que nos indica esos extremos que tiene el mundo, que está siendo alumbrado y energizado por Tonatiuh, con los solsticios y los equinoccios. Esos son los cuatro puntos que pudiéramos decir que existen como marcadores, pero Tonatiuh delimita el espacio donde la vida es posible y donde él precisamente con su influencia nos llena de calor, luz y energía vital. Nos otorga el tona. Tonatiuh, el que va tonando, precisamente es el Numen que se encuentra como acompañante en la cuarta posición dentro de cada una de las escenas. Por supuesto, con su pareja, ave, con su acompañante que es Solin, la codorniz. Recordemos que precisamente Solin, junto con, por ejemplo, con Weisholot, son dos de las aves que, por cierto, están dedicadas al sacrificio. Son parte de la ofrenda y son aves que aparecen frecuentemente en los documentos, en el Samosti, aparecen frecuentemente dedicadas precisamente como las aves del sacrificio. Vean aquí, por ejemplo, tenemos una imagen clarísima de esa cuestión donde precisamente vemos a un ser sobrenatural, a un ser de mitlán, porque es una de la escarnada, presentándonos precisamente una decapitación de una codorniz cuya sangre, cuya energía, cuya tona, alimenta, al parecer, o conecta con Tonatiuh. Así que las aves que se le otorgaban a Tonatiuh, las aves que se le sacrificaban a Tonatiuh, precisamente, son las codornices, y por eso el Solin, el día de hoy, nos trae también a cuenta y a colación el tema de este valor tan importante del sacrificio, que frecuentemente lo documentamos y siempre lo matizamos cada vez que aparece, para todas aquellas personas que nos ven por primera vez o que no están familiarizados con los conceptos que se manejan. Y en Tlacahuía, bueno, pues el sacrificio, estamos hablando de un valor que tiene que ver con el otorgar nuestra vida, nuestra energía, nuestra atención en pos de algo. No existe creación, no existe ningún acto que no implique un sacrificio. En ese sentido, bueno, pues tenemos que entenderlo con esa magnitud y un poco dejar de lado la idea, ¿no?, de todo esto que se nos maneja acerca del sacrificio como algo completamente negativo, cruento, sangriento e inmane. ¿Sí? Si bien no se niega de ninguna manera este tipo de acciones y que no solamente llevaban a cabo los mexicas o los antiguos mexicanos, sino en todas las partes del mundo existen evidencias de este tipo de prácticas, que se llevaban a cabo con humanos en diferentes épocas de la historia, bueno, pues aquí lo que estamos viendo es un lenguaje simbólico, es un lenguaje metafórico que de ninguna manera podemos tomarlo a la ligera para que cuando veamos un sacrificio tomarlo de manera ligera. Así que, bueno, pues Soling, con el valor del sacrificio, tonati, con toda su energía y su tona, y que aparte que es el que delimita el espacio que habitamos y que nos llenamos de energía, está presente el día de hoy por partida doble, porque no solamente es el patrono de la cuarta posición de la tercera, sino también aparece como señor de la noche. Así que la energía y el tona de tonati el día de hoy está potenciado por partida doble. Y lo tenemos ahora llevando a cabo una ofrenda, una ofrenda que va a ser consumida precisamente por el fuego, a un calle, a un templo, a un lugar sagrado. Sin duda, este tonali, Nowich-Quintly, tiene temas muy específicos, pero considero que hay unos que destacan, hay unos que brillan por encima del resto. Yo diría que uno de los temas primordiales de esta coordenada es la creatividad. También, sin duda, el tona, la energía, que se traduce generalmente en fuerza creativa y, sobre todo, la gran estabilidad, permanencia que representa esa fuerza creativa. Siempre que pienso en Squintly, pienso en dos cuestiones indiscutiblemente. La primera de ellas, obviamente, la relación de amistad que hay entre los caninos y nosotros, que es verdaderamente emblemática con respecto a lo que es la amistad, esa relación que existe entre dos seres, bueno, aquí se vuelve todo un tema ejemplar. Y por el otro lado, también, sin duda, el viaje a Miklan. A mí siempre me ha parecido que es un viaje que nos habla de el desarrollo y empleo de la fuerza creativa. más el día de hoy que lo tenemos totalmente reforzado por la doble presencia de Tonatiuh que implica el calor, la fuerza calórica que es la fuerza que nos permite impulsarnos hacia la vida. Si nosotros analizamos las imágenes que tenemos ahí ante nosotros, nos daremos cuenta que, pues, se están tratando diferentes temas y aquí me gustaría abordar alguno de ellos. En primer lugar, siempre que pienso en Miklan, en Miklantecuti, en la ida a Miklan, esa ida a Miklan que nosotros realizamos de manera cotidiana y que hoy en esta trecena comenzamos un poco anticipadamente porque a partir del tonal y de mañana tendremos claramente en las imágenes mánticas al menos un gran sumergimiento en el Miklan. Entonces, tenemos ya un comienzo anticipado de todo esto. Pero, les decía que siempre que pienso al ser humano, a mí y a mi perro, a mis perros, yendo a Miklan, pienso en aquella historia mítica que, bueno, Lili relata muchísimo mejor que yo, pero que hoy trataré de contarles un poco acerca de ella porque siempre me hace pensar en eso, que es el viaje mítico de Quetzalcóatl a Miklan por los huesos de la humanidad anterior para construir al ser humano del presente. Podemos leerlo en diferentes sentidos, pero vamos a ello en un momento más. En primer lugar, pensemos en ese viaje que emprende y que va precisamente en compañía de Xolotl que es también un perro, ¿no? Y van juntos hacia ese lugar, hacia Miklan y ahí justamente en Miklan es donde le piden a Miklan-Tekutli esos huesos, se los pide Quetzalcóatl y Miklan-Tekutli le pone una tarea prácticamente imposible que es hacer sonar un caracol que además no está agujerado en el Miklanpa, un lugar que además es todo silencio. Pero bueno, siendo que Xolotl es un húmen tan poderoso lo que hace de venir a un gusano que taladre ese caracol y posteriormente unos insectos zumban dentro de ese caracol y provocan un sonido que rompe el silencio del Miklan-Tekutli y entonces Miklan-Tekutli no tiene más remedio que entregarle los huesos de la humanidad anterior. Cuando emprenden el regreso, la vuelta a este mundo ocurre que Miklan-Tekutli que no se queda nada conforme con lo que ocurrió le pone una trampa, le hace perforar un agujero en el piso en el camino con estacas a Quetzalcóatl para que al pasar por ahí el numen caiga y se lastime y pierda el conocimiento y se le rompen los huesos. Cuando despierta pues lo que hacen entre él y Xolotl es recoger los restos de esos huesos que han quedado pulverizados y es entonces cuando se los trae de vuelta y con esos huesos pulverizados se punza el miembro el miembro viril el pene y rocía con su sangre esos huesos y gracias a eso constituye la masa con la cual estamos hechos los seres humanos. Para mí al reconstruir este mito siempre me hace pensar en todas las dificultades que implica precisamente ir a Miklan siempre no es fácil hay que estar entrenado hay que hacer un gran esfuerzo para poder ir a Miklan y convertir el acto de ir a Miklan en un acto creativo vamos a Miklan por ese precisamente ese sustrato ese sustrato primigenio para poder echar a andar nuestra creatividad si nosotros sabemos emplear bien ese tránsito a Miklan todas las noches precisamente lo que haremos justamente es eso pero no es fácil hay grandes dificultades para regresar como todos ustedes lo habrán experimentado de entrada para recordar un sueño y después para deconstruir el mensaje y creo que eso también nos habla un poco el mito acerca de cómo necesitamos entonces utilizar toda nuestra fuerza de voluntad la punción para poder traer esos huesos ese sustrato del cual se habla perfectamente en esa imagen que están ustedes viendo en la pantalla donde vemos en primer lugar diferentes elementos en primer lugar vimos ahí a Zipacli ese Zipacli tan hermoso que aparece no solamente en la Moschli Borgia sino en muchos otros que es muy abstracto pero muy explícito y ahí vemos un bulto mortuorio que está siendo devorado la tierra es la gran devoradora del sustrato y también vemos a un personaje que tiene dos elementos que en el contexto de los antiguos mexicanos serían sustratos totalmente creativos que serían podría ser el líquido seminal y por el otro lado podría ser también el mismo quítlatl que no deja de ser un sustrato y todo sustrato es un elemento creativo el sustrato que producimos los seres humanos es el elemento que permite la creación de muchos otros elementos del mundo vegetal simplemente pensemos en ello y ahí junto vemos un pantli y también vemos un atado de leños quiere decir que también nuestros actos creativos implican sacrificio obviamente hay que sacrificar la frivolidad hay que sacrificar la atención que tenemos en otras cosas para enfocarnos en un viaje a Mictlan y poder obtener todos los beneficios el otro tema que no está para nada disociado de de esta de esto que estoy diciendo acerca de lo creativo y el hecho de que de Mictlan es el lugar donde emergen las creaciones tiene que ver con el otro gran mensaje de H. Quint y del que hablábamos que era la amistad y para hablar de ese tema me inspiro mucho en un libro tengo aquí el libro sobre la amistad de Aristóteles que son unos capítulos de la ética nicómaca de Aristóteles que están compilados en este libro que pertenece a mi hijo y que hace tiempo hace muchísimos años se compró y que alguna vez me puse a leer y que me encantaron los conceptos y de los cuales extraje algunos para compartir con ustedes porque creo que va muy bien recuerden aquello que todo lo humano es algo que nos pertenece así que de alguna forma encuentra unión concordia ahorita voy a explicar esa palabra estupenda concordia acerca de la amistad dice Aristóteles que la amistad es lo más importante de la vida pero los verdaderos amigos solo pueden ser las personas virtuosas dice Aristóteles la amistad es auténtica cuando se basa en el encuentro ¿qué es el encuentro? bueno el encuentro es el ensamblamiento con posibilidades creativas de dos realidades fíjense nada más ese concepto el ensamblamiento con posibilidades creativas ahora también vamos a abundar un poco en ello el encuentro es una forma de unidad profunda pero hay que cumplir ciertas condiciones que son la confianza la fe la fiabilidad la confidencia la intimidad la cordialidad la cordialidad que es poner el corazón es poner todo tu ser en el actuar y la concordia que es precisamente la unión de corazones y traigo esta palabra a colación precisamente porque veo el corazón como un elemento que nuestros antiguos pusieron enfáticamente en esta imagen de glifo de Schwindle la concordia entonces las condiciones del encuentro son valores y cuando los valores se asumen como propios para realizarse en la vida se llaman virtudes por eso es que en estas reflexiones se dice que la amistad solo es propia de aquellos quienes practican la virtud porque la virtud es llevar precisamente los valores a la práctica y la virtud además tiene un origen muy interesante esa palabra porque proviene de la palabra latina vir que tiene tres significados primordiales que cito a continuación el primer significado de vir es guerrero fíjense nada más que cosa más vinculada precisamente al tema que siempre nos atañe dentro de todas estas reflexiones diarias el otro tema de vir es la fuerza y el otro tema con el que está relacionado virtud es la capacidad así que entonces la amistad solo es posible cuando se puede transformar el egoísmo en generosidad amistad es estimar a una persona no por lo que es sino por quien es sino por ser quien es la amistad es un encuentro en el cual no existe voluntad de dominio solo el fin creativo y yo me puse a pensar en todas estas reflexiones ahora que estaba preparándome para el tonal y me puse a pensar en las relaciones creativas y simplemente tengo que mirar mi realidad actual mi presente y ver a mi amigo aquí frente a mí a mi amigo Gerardo Ingram un amigo de 33 años y con quien estoy desarrollando hoy precisamente un trabajo creativo por eso creo fielmente que la amistad es un trabajo creativo y sirva esta oportunidad para saludar a mis grandes amigos en primer lugar al propio hermano del Tlacuilo Naui Xochitl también saludar a mi compañera Chicoase Xochitl a mi otro gran amigo de la vida que sería Chicoase Atl a Omecoatl a Matlacliwanyey Olin a Chignawi Kiawitl y sobre todo también a Chicoase Miquisli a todos estos grandes amigos con quienes he tenido fuertes encuentros creativos y que me hacen constatar que precisamente tanto la amistad como el viaje a mi clan son siempre instancias que nos inspiran hacia la creatividad así que con todo el ton desbordado que tenemos hoy de tonatium y con toda esa fuerza que nos implica ir de viaje a mi clan alumbrados por el sol cargados por esta energía recuerden que en los días anteriores hemos tenido fuertes inclinaciones hacia lo energético pues hoy celebramos entonces aunque estemos ya casi al final nos quedan apenas unas ocho horas quizá un poquito menos de este tonal Naui Xochitl para festejar entonces la creatividad y la amistad si sea Rolando muchísimas gracias por estas interesantísimas definiciones que como bien comentas todo lo humano pues nos atañe y nos pertenece no importa de donde venga siempre se adecua a todas las reflexiones que están aquí presentes también a través de las imágenes y del simbolismo que en última instancia pues también podríamos considerar como un lenguaje universal que trasciende también las fronteras de las culturas vamos a analizar las imágenes de pronóstico para ver qué temas nos trae en esta ocasión con esta coordenada tan poderosa tan mitla y también al mismo tiempo tan enérgica a través de la figura de Tonato y que aparece por Martín Adobla vemos en la parte de abajo a un personaje que está llevando a cabo un esfuerzo un esfuerzo grande se le nota por la posición que tiene si se está ahí precisamente intentando levantarse levantarse porque está teniendo una carga y una carga lleva ahí en una olla se le sale en un pie y una mano humanas si lleva ahí dentro de esa carga humana digamos dentro de esa vasija y él bueno se encuentra pues sí agachado un poco intentándose se nota en la expresión de su cuerpo en la forma en la que está dibujado se nota que está llevando a cabo un esfuerzo bastante importante para poder levantar precisamente esa olla con esos miembros humanos él lo está haciendo sobre montado sobre una especie de pues de está conformando ahí una no sé cómo llamarlo sería una especie como de tarima o algo similar casi casi una mesa ¿no? conformada precisamente por huesos hoy que comentamos mitlantecutli bueno pues los huesos saluden no solamente a la muerte de forma literal sino por supuesto a todos los temas que ya hemos enumerado que se que aluden alrededor que se aluden cuando hablamos precisamente de mitlante toda la carga de los antepasados su herencia no solo biológica sino también tecnológica todo el conocimiento la sabiduría todo aquello que se nos ha legado por medio de los seres que nos perseguieron y que ahora ya no están con nosotros pero que los huesos están allí para precisamente para dar fe de que esas personas existieron vivieron y crearon en esta en este espacio tiempo bueno pues ahí sobre esos huesos con ese fundamento ¿sí? en los antepasados en ese conocimiento en esa herencia de todo tipo que nos legaron este hombre se hace con esos restos humanos y los intenta levantar parecía estarnos queriendo levantar y por cierto de todos los elementos que aparecen en esta escena todos ellos manan fuego y humo es algo muy interesante porque pudiéramos ver que se está emitiendo una gran cantidad de energía en ese esfuerzo es muy interesante porque también de nueva cuenta hacemos la 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 paréntesis para comentar precisamente que bueno pues para hablar de un lenguaje simbólico tampoco aquí podemos hablar de que se cuenta por ahí pues se están llevando ahí los muertos para el pozoleo y todo aquello que se cuenta porque pensamos que es sería una un espacio un espacio totalmente innecesario y por supuesto sería desperdiciar espacio arte y tecnología al entrar plasmando una imagen de esa categoría o de esa naturaleza en un documento como estos donde todo ello está rodeado de símbolos así que lo podemos entender a muchos niveles y por supuesto le podemos dar muchas interpretaciones y podemos ver cómo este personaje entonces carga esos esa esa otra humanidad esos miembros de otro personaje o de él mismo pudiera ser con un gran esfuerzo que se está levantando lo interesante de la imagen también es que el personaje está atareado lleva su maslac lleva pulseras sí tiene sus cactis así que no está digamos este está vestido para esta ocasión en la que está ritualizando está llevando a cabo un gran esfuerzo y lo más importante es que tiene las sienes la siena tiene pintada de color rojo aunque esa sien pintada de rojo nos indica que él ya ha realizado el auto sacrificio él ya ha hecho la función ritual mediante la cual otorga su energía a través de su ton a través de su sangre y con ello se mancha precisamente la parte de la sien aquí ustedes lo pueden mencionar perfectamente bien representado en la imagen en la parte de arriba vemos una escena que nos habla completamente del valor de la guerra de la actitud del guerrero no la guerra de manera literal lo volvemos a mencionar así como la actividad de ir y agandallarse a alguien o darle su territorio a otras personas o quedarte con sus recursos o de la forma en la que en la que percibimos actualmente a esa actividad sí y si bien siempre está presente esa cuestión también en todas las civilizaciones en todos los pueblos aquí estamos hablando de un valor filosófico de un valor simbólico el valor de la guerra y la unión de los guerreros así como Rolando mencionó la amistad y estos lazos estos vínculos tan importantes tan estrechos y tan fuertes que logran precisamente una unión de tal magnitud que se convierte en algo invencible por eso decía Aristóteles que la amistad es lo más importante porque los vínculos de amistad son los que te pueden llevar no solamente a obtener grandes logros en la vida sino por supuesto te permite contar con personas que sabes que son pues de tal forma son confiables y tienes tanta confianza en ellos que sabes que tienes algunos aliados muy fuertes y unos aliados de por vida en todos y cada una de las personas que consideras tu amigo bueno pues los guerreros representados por cada una de las flechas que están aquí presentes una sola flecha un individuo un guerrero solitario bueno pues evidentemente si es un guerrero impecable es un guerrero con mucha mucha trayectoria y evidentemente ya ha pulido su persona y su oficio seguramente es un guerrero muy poderoso pero es un guerrero que puede ser vencido en cambio la unión de varios guerreros el atado de las flechas representa precisamente esa unión indestructible y poderosa que se obtiene así que también cuando vemos a la guerra como un valor dentro de estos estas imágenes estamos hablando de esa capacidad que tenemos si no solamente de ser siempre guerreros en el sentido de que tenemos una voluntad tan fuerte si que te permite precisamente realizar cualquier actividad que te propongas precisamente siempre con el aplomo con la dedicación y toda tu energía a tu atención y todo el amor a la que me dedica esa actividad ya que además estamos viendo que este atado de flechas está completamente adornado por flores es un elemento es un emblema completamente florido y por lo tanto una actividad sagrada sin duda todas estas imágenes tienen una forma de hacerse accesibles y es a través del mismo tonalámat a través de todos estos libros de esos maravillosos Amoshtin que nos heredaron que son sin duda una de nuestras herencias más valiosas al lado de todas esas herencias que nos dejamos somos millonarios por la gran cantidad de herencia que tenemos en alimento en información en basamento en conocimientos en muchas cosas pero creo que uno de uno de los objetos clave que poseemos para descifrar todo ese pasado está precisamente en los Amoshtin como el Amoshtin Borgia que es forma parte de es piedra angular y base de todo lo que Caltonac difunde y solo lo remitiría a la lámina 46 para que ustedes vean al mismísimo Quetzalcóatl rodeado de serpientes de fuego de Xicoatl dentro de una vasija él mismo sometiéndose precisamente a esa cocción a ese hundirse en la vasija hirviendo que es un símbolo un símbolo que apela exactamente a los dos temas que yo mencioné de inicio que es al tema de la creación y de la creatividad uno de los principales objetivos que tiene la creatividad en el contexto de los Amoshtin y sobre todo del Tonalámatl es precisamente la capacidad de recrearnos de auto de proveernos a nosotros mismos el cambio de transformarnos en el contexto del Tonalámatl la transformación se traduce a libertad la transformación constante imparable si no existe la transformación lo que sobreviene es la muerte real por eso existe la muerte simbólica me gusta muchísimo pensar que todas estas imágenes contienen los elementos de los cuales ya hemos hablado y que nos inspiran aún más para empezar el ver a este personaje uniendo dos conceptos de los que hemos hablado hoy en primer lugar el cuatro porque si ustedes se dan cuenta lo que tenemos ahí es como un mesa banco es como una mesa y no está el azar colocado aquí porque se colocó en la cuarta columna de la trecena precisamente el cuatro lo que implica es que nosotros hemos estado ya observamos los cuatro flancos los cuatro rumos que como bien lo decía Gerardo en este caso partimos en más de observar el Cihuatlampa que en este caso está a mis espaldas y después nos giramos y observamos para el sur que está hacia allá desde donde yo estoy situado con Tochle y después con Atle miramos hacia el oriente que es lo que yo tengo hoy de frente y hemos terminado y hemos girado completamente y tenemos la visión completa del mundo hoy con Nahuas Quinti precisamente esa visión completa es a lo que se refiere el cuatro cuando habla de estabilidad de conocimiento de certeza y aquí el cuatro adquiere forma de una mesa sólida porque son unos huesos gruesos y que los huesos nos remiten precisamente al sustrato del que hablábamos en Miklan los huesos a los que va Quetzalcóatl a traer fíjense nada más ahí a Miklan parece que los estamos viendo aquí pero también es algo que nos debe evocar a la herencia nuestros antepasados que son precisamente su conocimiento el sustrato del mundo que vamos a construir a partir de hoy que construimos a partir de cada día con la información que recibimos y con lo que crecemos al aprender de ellos bueno pues aquí está obviamente este personaje que está realizando esta acción que está haciendo el artífice de esta acción él es en realidad el fuego ese ser es el fuego creo que nosotros cada uno de nosotros puede convertirse precisamente en fuego y permitir la transformación de los demás somos portadores de ese mensaje de ese conocimiento hoy en día desde el momento en que ves Tlapuía te conviertes automáticamente también en una en un mensajero de todas estas de estas ideas de esta cosmovisión que le viene bien a nuestro presente porque le está introduciendo una nueva narrativa a la forma de vida que llevamos hoy que necesita refrescarse necesita urgentemente refrescarse porque se está extraviando cada vez más poseemos tecnologías maravillosas para existir pero a la vez poseemos también ideologías muy destructivas que vale la pena actualizar nada menos que con el conocimiento que heredamos de nuestros antepasados es ahí donde tenemos que echar mano de nuestra raíz es ahí donde 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 verdaderamente tenemos que buscar un origen un origen que tenemos perdido es como si nos hubieran dejado una herencia y no tenemos conciencia de ella vivimos como pobres cuando en realidad tenemos una gran riqueza detrás de nosotros para eso es que hacemos este esfuerzo diario este ritual que compartimos con ustedes de leer el tonalámatl y de sentir de manera profunda lo que es el tonalpuhuali la imagen superior obviamente obviamente refuerza todo lo que hemos dicho porque la imagen superior precisamente refleja la unión de guerreros por eso traje a colación la palabra virtud porque virtud viene de vir que es guerrero que es esfuerzo que es fuerza que es unión nos habla de la capacidad y la posibilidad que tenemos de juntarnos cuando nos unimos somos invencibles por eso también citaba yo y viene mucho a colación con Iscuintli la cordialidad cordes corazón si la cordialidad precisamente significa eso poner nuestro corazón para mí es la unión esta unión florida es una unión tan florida esta que refleja precisamente la unión de corazones la concordia la unión de corazones precisamente donde nos encontramos ahorita es donde necesitamos sumar todas esas fuerzas de voluntad para hacer que obviamente comience a tener mucha mayor relevancia todas estas formas tan novedosas hoy pero que son antiguas muy antiguas basadas en la observación de la vida del transcurrir del tonalpuhuali y que hoy tenemos aquí a nuestro alcance así que bueno creo que esta jornada la cual todavía nos quedan unas horas para aprovecharla todavía creo que si quieren y tienen el tiempo a lo mejor pueden irse un ratito a Mictlan y traer otro cachito de creatividad de allá pueden ir hoy buscar a algunos de sus amigos comunicarse con ellos y decirles lo mucho que los quieren y aprecian y la importancia que tiene en la vida contar con ellos pero también pueden ustedes sumar todas estas partes y darse cuenta de lo que hablábamos ayer el tema de ayer de la gran plenitud que es estar aquí en este mundo y poder transitar entre ambos entonces con este doble sol con este doble tonatio este gran tonador que tenemos hoy sobre nuestras cabezas y que tendremos a lo largo de este día pues yo los invito una vez más a vivir a bañarnos completamente a sumergirnos en el tona y a vivir con intensidad todos estos conocimientos así es tengamos como fundamento el día de hoy celebremos precisamente fundamentemos en la amistad ¿sí? yo en entrada celebro a mis grandes amigos y a mis compañeros de batalla de todos los días todas las batallas diarias las libramos juntos 642 batallas ya van 600 y más las de los las de 300 y los especiales son como 700 ya llevamos más de 700 ya nos andamos acercando al mágico 819 ya llevamos más de 700 batallas juntos así es lo cual pues nos yo celebro mucho y también todas las amistades que hemos hecho precisamente a través de este proyecto una gran comunidad que se ha conformado alrededor de este proyecto de Caltonac y bueno pues entre los cuales están muchos de nuestros amigos a los que queremos mandarles un fuerte abrazo y un gran saludo y especialmente a los que nos acompañaron el día de hoy en esta sesión ¿sí? voy a mencionar a algunos que están aquí bueno pues de manera patente porque dejaron algún comentario pero bueno el saludo y el abrazo se extiende a todos a todos los que nos acompañan de manera cotidiana por supuesto a Víctor Hugo Cortés José Esquivel a Alcón Rojo Yaucelotokli Yaucelotokli perdón ¿sí? a Yaut Pragedis a Emma Kame ¿sí? a Luis Baez y a todos los amigos que cotidianamente nos acompañan como Maúl Ortiz Patricia Quijano a Tania a Tania a Malena y además ayudenme a recordar a todos los amigos que nos acompañan también por supuesto a Malena Romero claro que también hasta Canarias con Ro también nos acompaña de manera cotidiana a Dorita bueno leo una gran cantidad de amigos a Shani que siempre nos acompañan y que están aquí presentes con nosotros no solamente en estas charlas de la mañana sino también en todos los programas que hacemos y en todas las actividades que realizamos y programamos gracias por todo su apoyo gracias por su amistad y bueno pues hemos llegado al final entonces de esta de esa transmisión así que nos en gratitud por su atención y su apoyo y por supuesto también por compartir visítenos en Instagram en Facebook y en YouTube y bueno pues no me resta más que dejarles un fuerte abrazo el deseo de una excelente jornada y por supuesto una excelente y provechosa Don Ali Now We Teach Quintly en unas pocas horas lo estaremos anunciando también vamos a tener la lectura de Don Ali que ya va a empezar en algunas horas en unas 6-7 horas aproximadamente Don Ali Macuili 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 así que hoy tenemos programa doble aquí los esperamos entonces un poco más tarde acá estaremos anunciando en breve muchas gracias Rolando un abrazo gracias excelente día un abrazo fuerte nos vemos más tarde nos vemos más tarde nos vemos más tarde y más tarde que hoy no nos vemos más tarde